Tanto talento, como de esa genética salió este excremento La verdad que mi renoza viene en energúmena, viene en la instrumental Y este es gordo, le gusta el morbo, me parece, sos el dueño de suciedad O de la sociedad, de suciedad, con mi rap muy bueno, siempre viene Y esto ya se enumera, yo soy Superman, pues mandan, me cojo a tu gatubela La guitarra de Hendrix, camarada, si vos en la guitarra no tocas ni una balada No tocas ni Smoking the Water, camarada, o sea, todas mierdas de rimas preparadas No toco guitarra, toco arpa, flauta y lagaita, escribo sonata, suenan campanas compactas Bacho que te parta, palabras exactas, haces lo que yo hago y ahí tírame tu data Dicen y, pero este MC en Free ni me supera Ni me supera, querés hacerlo flera, yo me expando cada vez más grande, soy una enredadera Te corroes, Garalanfoe, en un citroen, yo toco el oboe, a tu herida mejor ponele aloe vera Vosito iba bien, pero se te acabó la suerte, porque llegó réplica y que ya es tu muerte Lo tenés en frente, frente a tu oponente, Julio Verne da vuelta, 80 vueltas al mundo Yo doy 80 vueltas en 80 mundos diferentes Te confundo frente a frente cuando yo te fundo, mientras yo te inmundo Te inmundo todo el ambiente, pa' que cambien tremendamente Te inmundo, pero yo te fundo como esto, pa' que lo veas como muestro mi talento Lo de Julio Verne era 20.000 lenguas, abajo si no lo entendiste no digas yegua Soy Einstein sacando la lengua, así lo ritmo, freestyle, real, pura jerga Para que te vuelva, mi corazón la envuelva, estás en tu celda, no salís a la selva Te conozco con una negra, mi talento te quiebra, mi talento se acendra Lo tuyo solo se quiebra, yo soy Alf en Melmac Para que vuelva, veo palabras que te saco Para que veas que travieso tu saco No vato, te parto cuando te maltrato Puro desacato, welcome to de asesinato ¿Qué te pasa Brian Free, Rimo en el Tatami, en el Safari? Tengo espada puta, soy espadachín Tu vida está perdida, en esta partida no hay salida ni despedida La estampida de los jabalys Tu gente gritando mi nombre Tu cara sigue normal, pero tu vergüenza se esconde Que es lo que te pasa hombre, fuiste pobre, te olvidaste de ser noble Vos no sos un gordo forro, yo necesito un forro gordo para este polvo porno Si yo no yo maniobro, te falta tamaño bro Me apropo con los combos y redoblo Te rompo compo, rompo el contorno, así me adorno Yo soy real, vos sos solo un ordo Con un acecho ideal, por eso es que te rompo Yo soy rapper con lírica, este está de adorno La peló, yo lo soporto, me reconforto La peló así me brindo entre los combos Somos redondo, yo no redundo, te confundo tonto Yo sé que yo no soy sabiondo, no soy sabiondo Pero tampoco soy tonto, y con eso me conformo Así te rompo Fue suficiente, me demostré que soy docto Soy devoto de lo mío, me río De estos rappers, son solo críos Creo que no hay escape para este tío Deja que yo te mate a tiros Esto es remate, chocolate, te juicio Rime ganes con ganes Tenés a Mustafa y rimas panes con panes Querés hacerlo conmigo No mal que lo aclare Tengo la clave, eso puta ya se sabe Los dos tienen una enfermedad Yo el jefe del track, traje el jarabe Hey, hermano, la verdad entro en el certamen Soy como los que están adentro del laberinto De The Maze Runner, un animal de Animal Planet Querés hacerlo conmigo No mal que a vos te ganes Sí, voy a repetir, pero no se va a repetir Que vos me ganes La vida que yo puedo tener No lo entendés Traje rimas y frases de alto alcance El doble tempo, yo soy el peor que lo hace Tranquilo, que con tu triple tempo Nadie puede compararse Quédate tranquilo Que estás en la tuya, guacho Yo lo aplico El Joe, tenés apetito Trajo un flow rico Así lo perjudico Trotame el abanico No soy un pobre angelito Soy un diablo rico Lo aplico Así te diagnostico Joder mi puta Así te ubico Te perjudico Vos pones mostaza Yo pongo sabora Con sabora Metáforas Gárgolas Puta puta Rima o rima estúpida Para que lo veas con mi rima No es impúdica Puta estúpida Colegio cheto Voy a una escuela pública Informate antes de Sigo en el cuartel Porque yo lo gano otra vez Con el nivel Querés hacerlo mi hermano Sabés que te gano Y acá vos solo vas a correr Hermano tengo la oportunidad Del puta Yo no lo pienso perder Contra una puta Que se preocupa menos por su rap Que por su rimel Lo dije al revés Igualmente Sabés que entro Y la verdad que siga La tesis de que Tesis iba a ganar Terminó fallida Tus probabilidades Frente a mi Están 100% perdidas Estás peor que Pocoyo Jugando a las escondidas Se tira No podés cambiar El espacio Tiempo Vacío Mientras voy despacio Y lento Mientras que yo ansío Como entro Como yo tengo Mucho cansancio Mientras que yo tengo Un palacio En tuyo En cimiento Machina Si yo te reviento Fácil Para que entiendas Como vos te quedas En un casi casi Hablas de montañas Tonto Yo soy el orco En la cima Del uri torco Te hago bullying Tonto Como el maestruli Con el piano Compongo Los combos gordos Que prolongo Entro a la cancha Y ni siquiera el hongo El hongo Que te metiste Te volvió En un rapper Borro Yo agarro La instrumental Yo voy rimando En el lugar Que me hablas De trueno Te haces el bueno Si sos su fan Seguramente fuiste De los primeros Suscriptores En su canal Es lo que dije yo En la primera entrada Así que recapacita Escucha lo que yo haga Para que vos veas Como tiro mis clavadas Si no prestas atención En esto No servís pa' nada ¿Y dónde quedó El personaje? Yo le pregunto a la gente ¿Dónde está el personaje? Pobre, tonto Se quiere matar Yo que estaba perdiendo Y ya no sabe que rimar Escucha como sueno Nego Pego cada vez que dreno Porque yo soy Venom El veneno Te lo dreno Cuando sueno Te oxigeno Escucha como sueno El mejor rapper Underground Dentro del terreno No sabes que vuelo Tengo buen estilo hermano En el archipiélago Vuelo cual murciélago Así que te dejo Acá del laberinto Yo fabrico Uno más complejo Que el de dédalo Vos sos hardcore Sos una flor Pero sin pétalos Entro en el muérdago Solo coges y hay un muérdago Entro por el estilo hermano Del archipiélago Vos sos una pizza Pero no sos nada Sin orégano No te causo escalofrío No te metas en lío Que cerca del río Hace frío Y no es el camino Viste como puso Y desvarío Hago toquetío Con tuyo puterío En medio del gentío No hables de punterío No sabes el camino Bueno ven y que te lo explico Este mapa es mío No te metas donde vos no conocés Porque yo tengo punchline Contenido y fluidez Dice del mío Dice del mío Me habla del camino El cual lo sigo Sé cuál es el camino Hay piedras en el camino Pero son ellas Las que se tropiezan conmigo Igualmente Tengo el flow potente Te voy a demostrar Que en el track Yo soy hiriente Vos estás acostumbrado a ganar Él a perder siempre Pero yo estoy acostumbrado A desacostumbrar la gente No Dame argumentos Acá yo te lo muestro Con el rap Que te lo explico La última vez que estuvimos acá Hicimos equipo Ya no tenías suerte Hoy te crucifico Como Jesucristo Resucito al tercer día Mercería Vencería el hip hop No Yo te hablo cara a cara No pretendo Yo te hablo por las cosas que observo Yo te hablo de valores que conservo Yo te hablo y que te quiero Yo te hablo de lo que tengo No de lo que busco Me introduzco lento Un molusco Apriento en mar abierto Mar adentro Se clavan dentro Son las balas que disparan Caravana Vengo Como que te tengo Así te reviento Te falta demasiado Pa' tener este talento El renacimiento Yo te rompo el cuerpo Pa' que entiendas todo lo que hago Con todo el talento Solamente yo te pico mi directo Todo mi talento Te escupo atrevimiento Ya no podes conmigo Ya haces frío Tengo mi flow como abrigo Por eso ya te filmino Te voy a demostrar que en el track Sabes que ya te aniquilo Yo miro para abajo Y termine encontrando tu estilo Esto no es legal Hacé más o menos Pero que te haces el poronga No tendrías que estar acá Yo vengo con velocidad Más o menos de vuelta Vas a placer Porque la verdad Que entro Y este es el mambo Así más o menos No tiraste un buen acote Todos se están pelotudeando Y me dice pizza Yo lo como No milanesa La suiza Lo que me mete Así canaliza Es la belleza Preciosa princesita Vos salí de acá Mi flow en pista Mi flow es cóncavo O si no Sin ángulo Soy óvalo Vos sos un cocaínómano Yo pirómano Chocolate Soy Willy Won Cabrón Ah vos cagón No es la discoteca Yo yendo por ahí Vos en biblioteca Joder puta Un tambor Yo en un Lamborghini Niggi Yo soy mejor Inverosímil mi flow O superman O superman Voy a provocarte ulcerazos Relaciones adulteras El yo es un maquillaje Pa' que te faje Vos tenés maquillaje Porque tenés caretaje Yo tengo camuflaje Vos tenés etiquetaje Y clonaje de personajes No mal que te faje No me relaje Joder puta Tiro mis párrafos Angry Birds Salí volando Como un pájaro Gracias a la mierda Sos un bárbaro Yo me columpio Siempre que lo muestro Como lupo Yo me columpio Entre mis núcleos Mientras rompo tus glúteos Astuto Produzco Introduzco Vos querés ser un gendarme Estás de jurado el Tata Y vos estás tardando tiempo En acotarme Papá Evo hermano Con el rap yo choco Así te la acoto Está el Tata Y vos Tata Estás tardando tiempo En pedirle la foto Bueno no te siento Yo no estoy lleno de canciones Pero estoy lleno de salame Que critican como siome Mi canal no tiene suscriptores Tu canal tiene batalla El mío tiene canciones Yo ni tengo canal Porque me cago en toda red social Es superficial No me representa lo ambiental Vos sos un ejemplo De basofia industrial Sigo la improvisación A vos ya no te queda ninguna opción Quieren competir conmigo Delirio Sabes que desenfundo Sin ciclo el rol Quieren hacerlo Sabes que estoy en el cielo Mi niego Porque yo soy el sol Vos sos un nazi Pero yo estoy en mi campo De concentración Mi canal Hey yo se nota Que sos carente de fuerza Empezaste bien Pero te vas en decadencia No te creo nada Como a la iglesia Menos calle que Peatonal Vos menos calle que Venecia No sé si Venecia Es mi anestesia La que te muestro Como muestro mi fuerza A la inversa Me gritan Palabras parecidas El cuando habla de dinero Y de compas conseguidas Puta presumida Tírame más rima En vez de hablar De lo que hiciste Hacés Lo que haces hoy día Habla de eso Habla de eso Mostra tu verso Yo pienso que no pienso Pero después pienso en eso Rezo, expreso Verso que confieso Inverso Tanto precio En tu puto comercio Volve y que te aplico Así ya te lo digo chico Quieres hacerlo Y vos decís que soy el mini dama Acá vos sos mi víctima Cambio de género Vos te gusta bailar el reggaeton Vos sos Nicky Jam Quieres hacerlo No podés hacerlo hermano A vos te aniquilo Conseguí todos los glam Que giras con parecido estilo Pero no vas a hacer nada Que te saque la tristeza De haber perdido un amigo Ritmo como siempre Para la receta secreta No sirve tu ingrediente Querés ganarme Pero tenés un inconveniente Me saca del cerebro Porque envidia mi mente Yo ni siquiera voto Te digo por qué Porque pienso que soy loco Y te voy a ser sincero Aunque parezca loco Antes de ser Macri Prefiero que vos tampoco Que dice que te no voto ¿Cuántos años tenés? Decí la verdad por favor ¿Qué decir? Que vos no votás chabón Te aviso que votar en blanco Guacho es mucho peor Hermano si con esta te cambió Vos sos Buda Porque de frijos sos la reencarnación Yo no te veo a él Vente no estás soltando rimas Que pensás en realidad Ey No estás soltando mierda Que pensás el Miguel Negro te puedo ganar En el mismo estilo Yo no cambio de papel Yo interactúo Continúo Te licúo Yo no rimo lo que pienso Yo rimo lo que actúo En esa sala Estás cómodo Como no soy un dragón De cómodo en el micrófono Soy autóctono Hermano soy un filósofo Vivas a perder hoy Hasta lo dijo el horóscopo Te conozco Vos lo jono Todo lo coloco Te prendo fuego Como un fósforo ¿Qué decís? Por favor No es for red Por eso ahora Vos vas a perder Seguro el pibe Sigue creyendo en Papa Noel El que te da re El regalo es tu papá No él No lo sabía Me toca contra un viejo perplejo Discapacitado Hermano ¿Para qué mierda venís a competir? Si sos tan viejo No tenés flow ¿Qué mierda querés conseguir? Nunca vas a llegar A un evento grande Mi flow ya se expande La verdad que hago arte Y lo pinto en tu prótesis Hermano Vengo con mi hipótesis No puede que te desgarra Lo narra La guarra de Wolverine Hermano Hago magia como Copperfield Grimas únicas Que te asustan Como Zul Y van en monstrasis ¡Bravo! Pagamos en el internet No los importa Yo me interné En la calle corta Te aporta Yo mi bomba Ellos vos sosoluciones Google Chrome Contra internet explorer Dale flores Cuando da tu actitud Te apago el CPU CPV in the hood Ah You know how we do Represento a mi crew Llego a la completa Y tú Rápido en la juventud Yo me siento tan de tu Que venís de fiera Yo cruzo las fronteras Cordillera Siempre vengo Represento a la bandera Ahora que pasa Mufasa viene a competir Está mal porque Tincho Ahora es mejor organizador Y tiene una barba más fachera Rimas perplejas Que hacen como mi mente Al otro lado Se aleja Y se queja Del jurado Para hacer eso hermano Sos el menos indicado Ahora cuando chingado 4 a 7 el zarpado Está falsificado Yo sí que lo hago Porque tengo claro Por eso lo hago Y para todos los jueces Competidores Todos el respeto Que merecen Siempre quiero cárcelo Para verdad que hago arte Y lo pinto En tu prótesis Hermano Vengo con mi hipótesis No puede que te desgarra Lo narra En la barra de Wolverine Hermano Hago magia Como Copperfield Primas únicas Que te asustan Como Zulibán En Monsters No te tiro contenido Ey niña No meto una línea En este objetivo Pero pasa de la línea Que vas a dormir tranquilo Paso de la línea Y duermo tranquilo Paso de la línea Aplicame tu correctivo Me chufo a un huevo hermano Contra vos Yo no me invivo Hermano Ya perdiste Y no pudiste Conmigo El mejor de la chúcula Vengo con toda mi cedrúcula La verdad que ya te gano Porque vengo de profano Hijo de puta Soy el mejor de la sucursal Hermano Puedes hacerlo Porque tengo un buen estilo La verdad que ronco todas las cúculas Porque la verdad que ya se clava Ya me traga de una patada Ya te mando para Tucumán Ey Él quiere que lo meta Lle doy más Porque soy el chamán Que manda Soy el chamán El chamán Samarada Camarada Que dispara Cada bala Arrastrada Barra brava Barra espada La arrancada Vale ya que yo te pego Y no te amarran nada Amarran nada Pedía de mi bala Normal que a tu cara Le quite rasgos Ey Hijo de puta Vos sos el MKS Y yo te digo que la CMK Crecería si te vas Hijo de puta La verdad que sale Viene de Razón El Sonso Es fácil en tu pozo Encuentro agua del oasis En este pozo Hoy debe meter un gol Ramsey Porque hoy muere un famoso Me toca contra el gancho Mando saco ya la máscara Tu herida ya no tiene cáscara Tengo con el estilo Porque prendo ya la lámpara Hermano yo te gano Y te saco de la sábana No podes hacerlo conmigo Porque tengo buen fluido Hermano yo te gano Cuando tiro rafagar Este es como del Niágara No tengo cabal Yo soy Satanás Hermano esto ya te matará Vos quien sos El rulo Tengo en el péndulo Hermano porque vengo No soy crémulo Te crees toda la joda Sos muy crédulo Vos sos Van Gaal Te estás enfrentando a Ferguson Ey No lo tengo